Es que yo grabe y grabe Juan y mi jabalí No, 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 pues mejor me arrimo aquí cerca Ah, muy bien Ah, vámonos Mira, vamos a ver de dónde sale ¿Quieres la cabeza? ¿De él? ¿Costillita o qué quieres? Yo pienso, tú recomiéndame, déjalo, veo aquí, mira Antes de que vean Era nomás Ay, ay, ay Para todos aquellos que nos están mirando Ah, para que les sufran Me vine específicamente para acá Nomás Para enseñarles Lo bueno que está Ah, vale Para todos ustedes que nunca Lo han probado Pues aquí lo vamos a Lo voy a probar por ustedes Que bueno está Algo de esta carne La verdad como se Suavecita Suavecita No sé cómo la hacen Pero wow Bueno, deja Me dijeron que me iban a dar Este, un pedazo de cabeza Déjame arranco para allá Que no falte Que no falte eso Bueno pues y sigue la comedera Miren nomás Me dieron esta Que la cabeza de jabalí Ay Es que se pasaron Se pasaron Pero miren nomás Ahí se puede ver Prácticamente Uh Los colpitos Y la boca de esto Exagerado Miren Exópticamente Vamos a A probarlo Miren nomás No les miento Ahí parecen Los dientes La boca del jabalí A ver Vamos a Mmm Maldar Esta es la parte Como de De abajo De los labios Me dijeron que Estos son los sesos Vamos a probarlo Wow Que rico Mmm Vamos a verlo Sos Mmm La verdad Que rico Wow Miren nomás Mmm Mmm Yo sé que muchos de ustedes Se van a Andar saboreándose Esto de aquí Puro seso de jabalí Pienso que después de esto Me voy a hacer Bien amusado Mmm Hombre Platica Muy delicioso Era la primera vez Probándolo Quechón Primera vez Si lo recomiendas O que Mucho Que tan bueno Está Madre Es que le taché A ver Yo no voy a comer La cabeza grande Y si ahora nos tocó Cabeza Perfecto Mira nomás Vamos a darle Intentación A los que Te guste venir a visitarnos Aquí a la hacienda De San Salvatian Ella lengüita No más Esta me sacó la lengua Ay Súprale Ya saben ¿Cómo ves? Mira A ver ¿Gustas Frankie? No Llévele Che Ahorita Yo traía dos A ver Si le quieres ¿Quieres probar el ojo? El ojo Si lo pruebo A ver A ver Sácaselo A ver A ver A ver Sácaselo A ver Una chulada A ver A ver A que digan que Si no Solo un poquito Eso A ti Quiero Como el que pedió ¿Qué tal? ¿Qué? Es de bandera Es de payaso ¿Qué tal?